¿Cómo se consigue la clasificación a los octavos de final del triunfo uno por cero? Un partido muy difícil, ¿cómo lo vio usted? ¿Y cómo fue su rol como capitana también de hablarle a sus compañeras en los momentos más difíciles? Bueno, un partido bastante físico, lo analizamos, siento yo que bastante bien. Sabíamos lo que iban a proponer ella. Fue un poquito enredada en el primer tiempo, pero bueno, siento yo que físicamente en el segundo tiempo estamos saliendo muy bien y gracias a Dios se nos da los tres puntos. ¿Cómo lo vio a recomponer en el centro del campo con Gabriela, con la sociedad, después cuando entra Jessica, que logran crear una sociedad bastante interesante, ¿cómo fue lo que generó el gol? Sí, tenemos bastante buen pie, tanto en la mitad como en toda la zona del campo. Ahí nos juntamos Gabi y yo, sabemos lo que generamos. Y Jessica que entra y nos da un segundo ahí impresionante, le queda ahí, gracias a Dios, nos fue una celebrada a todos. De verdad, cuando son partidos tan físicos, obviamente uno sale bastante desgastado, pero lo importante es que tenemos dos días para recuperar, ahora descansar y ya luego pensar en México. Primero objetivo, está donde final. Exacto, primero objetivo, pero si te soy sincera ahora mismo, descansar y pensar en México, que tenemos que ir a sacar los tres puntos allá en México. Gracias. ¿Cómo te gustó ese rol de capitana? Porque antes era Mari José, ahora usted está ahí como líder, hablándole a las compañeras, ¿cómo se ha sentido también en ese rol? Bueno, a la final aquí todas somos líderes, todas tenemos experiencia, obviamente el profe me da confianza, Mari que venía siendo la capitana, gran admiración y respeto por ella, pero si te soy sincera no pesa, o sea, es de la experiencia y como te digo, todas somos líderes, así que todas hablamos en el momento. Linda, ¿qué por mejorar todavía? Yo siento que igual nos está costando un poco el primer tiempo, no podemos regalar 45 minutos, hay rivales que nos pueden cobrar y más en un mundial, así que ahora pensar estos dos días y mirar en México ya.